Mira, yo entiendo algunas de las molestias de ciertas personas porque dicen, bueno, pero yo todos los días veo las noticias deportivas y hablan de lo mismo, de Luis Arraes, Luis Arraes, Luis Arraes, Luis Arraes. Señores, si hablamos de Luis Arraes es porque el hombre es noticia, porque es noticia todo lo que hace en el terreno de juego. Cuando Babe Ruth estaba en 1927 matando la liga con los Yankees, la gran noticia era Babe Ruth. Cuando Jody Mayo, cuando Roger Marais, cuando Andrea Larraga estaba en post. Exactamente. Esos son las noticias. Hermano, eso pasa en todo, pasa en la política. Mira, en Venezuela hay un conflicto político y ese es el pan de todos los días de la noticia, porque es lo que está pasando. Es una noticia en desarrollo. Lo que estamos viendo con Luis Arraes es historia en desarrollo y lo que se está desarrollando es que ayer, ayer el hombre se fue en blanco. ¿Y por qué es importante? Porque Marcelo Zuna se le fue un puntico arriba en la lucha por el título de bateo de la Liga Nacional. Luis Arraes se fue en blanco, que es muy raro, muy raro. Y Marcelo Zuna retoma el liderato de bateo, 307 ante 306. Bien cerrada esa carrera, 307 para, perdón, 308 para Marcelo Zuna, 37, 307 para Luis Arraes. Ahora, yo te pregunto, primero, ¿qué tan raro es que Luis Arraes se vaya en blanco? ¿Y por qué es tan difícil neutralizar a este muchacho? Mira, ayer, por ejemplo, yo estaba revisando los turnos al bateo, ayer le hicieron todo tipo de batazos. Y los contactos que él hizo, a uno, el primer, el perdón, a una pelota un poquito alta, le hizo un swing, un fly. Después le picharon adentro, batió un roletazo por la primera, le batió hacia la derecha. Después le picharon afuera, por donde le piche, él va a hacer contacto. Y en verdad, por lo menos el día anterior, no ayer, sino antier, el batazo que hizo, el último hit, que fue un doble, un lanzamiento contra el piso tratando de neutralizarlo. Y es lo que hizo, soltar el bate y pegarle a la pelota justo para el lado donde podía darle, hacia el lado izquierdo. La habilidad de él a hacer contacto es maravillosa. Ah, que la pelota no sale duro, que la pelota no sale con la elevación correcta, pero las pelotas caen donde tienen que caer. Él pone la pelota como si la pusieran, para nosotros tirarla con la mano, es como él darle con el bate a la pelota. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, y por eso es que es tan difícil neutralizarlo a él, o sea, es muy difícil, porque es un hombre que ante picheos malos, inclusive ante picheos que no están dentro de la zona, él sabe cómo al menos calecer un poquito a la pelota, hacer un poquito el contacto y buscando esos huequitos. Eso es parte de su habilidad. A Teruilán una vez le dijeron que eran los mejores bateadores de la historia, y entre los primeros 20 creo, 20 o 30, no colocó a Rotkaru, porque él decía que Rotkaru quedaba verajit, que lo quedaba verajit y esto, y entonces él ponía a los hombres que daban cuadrangulares, y hay mucha gente que piensa que el mejor bateador es el que da cuadrangulares, pero el champion bate, el título de campeón bate de cada liga, no es por los honrones, no es por las carreras empujadas, es solamente por los hits, por el promedio de bateo. El que da más hits es el que se lleva a eso, el que da más hits del tiempo, el que batea al mejor promedio. O sea, tú eras un defensor todavía del promedio de bateo, tú crees que el promedio de bateo, y hay una crisis, ayer hablamos en Vamos al Punto sobre ese tema, y es porque el promedio, porque el promedio de bateo, el promedio de bateo, obviamente en los últimos años ha sido desmeritado. Mucha gente decía, y nos traía, y había un comentario y nos decía, sí, pero es que ustedes son defensores o detractores del promedio de bateo, y yo no creo que es un tema de ser defensores o detractores, porque puede haber mucha gente que sea defensor del promedio de bateo, como una estadística de medición certera para determinar quién es el campeón de bateo, porque eso es histórico, es tradicional. Pero también hay personas que han sido detractores, en el sentido de que dicen, bueno, pero no muestra tanto el promedio de bateo en contra de otras estadísticas más nuevas, como el OPS, inclusive el World, etcétera, etcétera, que te muestra un poco, que es un poco más completa. Sin embargo, sin embargo, el tema es que no importa si tú estás a favor o en contra del promedio de bateo. El tema aquí es que en grandes ligas, el béisbol, la industria del béisbol, solamente en este momento está, o sea, ¿cuántos peloteros hay bateando más de 300 en esta temporada? Son 8 solamente, 8. Y en la Liga Nacional, 3. 3. Y ayer sacamos la cuenta, ¿cuántos bateadores hay hasta este momento, faltando un vez para finalizar la temporada, para finalizar la temporada, con más de 25 honrones? La lista va por 53. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Dónde la industria y los equipos están haciendo peso? Siguen haciendo peso en la búsqueda del cuadrangular. Entonces, tú como bateador, si a ti te están diciendo desde tu oficina, desde tu departamento de operaciones, que saquen la bola y que hagas swing para sacar la bola, obviamente vas a hacer más swings para tratar de conectar honrones, pero tu promedio de bateo en general va a descender, porque estás buscando más poder y menos certeza. Eso es lo que pasa con un hombre como Arraes, que Arraes es un unicornio, porque Arraes no está buscando el batazo de poder, sino la certeza de poder conectar imparables. Y además, es muy difícil lo que pasó ayer, neutralizar a Arraes en cuatro turnos y lo hicieron los cardenales. Y lo hizo Gray, que venía de varias actuaciones malas. Ayer tuvo la mejor actuación de la temporada y logró dominar al equipo. Pero lo decía George Brett, a quien considero uno de los mejores bateadores de la historia también. George Brett decía, eso de batear hacia arriba, eso no es normal. Hay que batear derecho, el swing tiene que ser derecho. Para que los honrones salen, no hay que buscarlos. Porque tú ves, un pelotero que da un honrón cada 20 turnos, está en el averaje, o sea, es bueno. No es extraordinario, pero es bueno. 20, 30 turnos, un honrón cada 30 turnos. Pero en cambio, un hit, para ser bueno, tienes que dar un hit cada tres. Un hit cada tres turnos, cada tres. O sea, tres hits en diez turnos, para que sea bueno. Y para ser extraordinario, tú tienes que pegar dos hits por juego. Imagínate lo difícil que es. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Yo creo, y eso lo decía, y es verdad, lo decía hace poco George Brett en una declaración muy buena, por cierto. Y decía George Brett, necesitamos más bateadores de 300. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso va a regresar al béisbol de la Grandes Ligas. Se necesita bajar el número de ponches. Las Grandes Ligas necesitan más jugadores como Luis Arraez. El béisbol necesita más jugadores como Luis Arraez. Bien agradece, por ejemplo, que Luis Arraez se envase todo el tiempo y de hits, los que vienen atrás que empujan carreras. Bien está agradeciendo que Gleyber Torres esté batiendo como este batiendo, o sea, que se estén basando en la manera tan extraordinaria como se estén basando. Claro, George, Stanton. ¿Por qué? Porque lo van a conseguir, se van a empujar y cada hombre en vez de empujar una va a empujar dos. Y lo mismo es con Arraez. Mientras ahora está en base, Giorgio en Profar, Manny Machado, ahora Tati que vuelve, van a empujar más carreras. Y si tenemos a ese tipo, a esa persona, el primer bate y al segundo bate envasado, siempre va a haber riesgo de alguna carrera. Si no van en el home run, por lo menos un roll de trazo que se caiga, cualquier cosita. Se descuida a Brian Harper, viene el hombre de tercera nota porque Altuve se envasó, llegó a tercera y pum, pasó lo que tenía que pasar. O sea, si ellos están envasados, pasan las cosas. Si no se envasan los primeros bateadores, no hay vida. ¿Cómo va a ser la carrera? Es correcto, es correcto, es correcto. Bueno, tenemos algunos comentarios de ustedes. Decía, hoy, perdón, perdón. Decía, decía, teníamos algunos comentarios de Orlando González que decía, Luis Arraez tiene poniendo a Venezuela en un grado superlativo. El que se enoje no es venezolano. Creo que más allá de un tema de venezolano, es un tema de entender la trascendencia que tiene este hombre dentro del béisbol. Supera las fronteras de Venezuela. De verdad que lo que está haciendo Arraez es algo, es una historia viva en el béisbol. Y simplemente, como siempre lo decimos, simplemente él cae en el ojo del huracán de esa conversación donde importa el promedio o no. Esa conversación es mucho más grande de Arraez. Lo que pasa es que él es el ejemplo vivo de esa conversación en la actualidad del béisbol. Bueno, vemos el... Ahí está lo que le falta, cómo va, va a rumbo a los 200.000, faltan 34 en los partidos que quedan. Pero en los partidos que quedan, hay un problemita. La mayoría de los partidos son en el Petco Park, donde él no ha rendido de la forma como lo ha hecho fuera del Petco Park. Todavía no se ha acostumbrado a jugar en su casa, no se ha acostumbrado a que sea su casa. Pero hay tiempo, de aquí queda todavía un mes y unos días con él, con la posibilidad de convertirse en el primero con 200 hits en la campaña. ¿Tú crees que llega? Yo creo que sí, o sea, él... Y estoy seguro que él se va a enfocar en eso, en dar eso. No va a dar cuatro hits todo el tiempo, pero tampoco se va a ir en blanco. Lo que necesita es dar un hit por juego. Sí, sí, correcto. Que no es tan difícil para él. Restan 26 juegos. 26 juegos le faltan a los padres de San Diego en el calendario. 26 juegos. Tiene entonces... Son 36 hits. Tiene que dar uno y medio. 36 hits. Yo creo que sí. Yo creo... Uno y medio. Yo creo que sí lo logra. Yo creo que sí lo logra y es... Si alguien puede hacer eso. Es la mentalidad para él. Si alguien puede hacerlo es él. El Luis Arraje. Es así. Hoy se enfrentan los padres de San Diego a los Tampa Bay Rays. Es un juego que será a las 3 y 50 hora local. Tag Bradley es el lanzador asignado por el equipo de los Tampa Bay Rays para enfrentar a los padres de San Diego. En esta búsqueda de a los 200 hits por parte del venezolano Luis Arraje buscando su tercer título de bateo de forma consecutiva. Y sería el primero en la historia en conseguir tres títulos de bateo con tres equipos diferentes. Vamos a identificar a Baseball BE a través de toda nuestra plataforma de Diamante 23. También a través de todos los sistemas. El sistema de cable operadores con Sports Max News. Y regresamos acá con más de la actualidad del béisbol venezolano alrededor del mundo.